La Universidad LUMSA Estamos en Roma, en la Universidad LUMSA, en las cercanías del Vaticano, y nos encontramos con el profesor Luigi Bruno. Profesor, este libro que hoy estamos presentando, La Comunidad Frágil, cierra un viaje que comenzó con la publicación del libro La Destrucción Creativa, seguido por El Ojo de la Subversión, El Capital Narrativo y Los Colores del Cisne, que analizan las organizaciones motivadas por ideales. ¿Qué se entiende por organizaciones motivadas por ideales? ¿Y cuál es la línea narrativa que atraviesa estas obras íntimamente entrelazadas entre sí? La cuestión de las organizaciones movidas por ideales, OMI, es un tema sobre el cual he trabajado desde hace muchos años, al menos 15. Cuando he llegado a un punto en mi actividad de investigación sobre economía, empecé a desplazarme hacia otras disciplinas, otras dimensiones, sin dejar de lado la economía. Es decir, economía y carismas, economía e ideales, economía y Biblia. Los cuales entrelacé unos con otros, porque estudiando los carismas, las comunidades carismáticas, los movimientos espirituales, entendía mejor algunas dinámicas de los profetas bíblicos. He comentado cinco de ellos en estos años, desde Isaías hasta Oseas. Comentando y estudiando a los profetas bíblicos, entendía mejor los carismas que están en la base de la profecía de hoy. Para entender a Kiaralubi y a San Francisco, tenemos que contemplar a Isaías, a Jeremías, no tanto el santo con el lirio en la mano, sino mirar esta fuerza profética que cambia la historia, que enaltece a los humildes y despida a los ricos con las manos vacías, o les pide que compartan los bienes. Por lo tanto, es un tema importante en mi trabajo. Creo que tal vez es uno de los temas dominantes. Tanto es así que hice más de cuatro o cinco libros con Chitano Abba, así que aprovecho en primer lugar para agradecer a Ciudad Nueva por esta confianza, comenzando por Carlos Manas cuando estaba allí y luego avanzando hasta hoy. La confianza que ha tenido en mi trabajo, porque no era fácil al principio traducir y publicar estos libros, ya que eran libros un poco incómodos. El primero salió hace ocho años, en él se hablaba más o menos de estas dinámicas, de las enfermedades autoinmunes de las comunidades y de los movimientos, incluido claramente el movimiento de los focolares. Por lo tanto, hizo falta coraje de mi parte para escribir y coraje de parte de ustedes para publicar. Así que, en primer lugar, gracias a la Casa Editorial, a la comunidad de los focolares que han creído en esta tarea. La línea que une entre sí estos cinco libros, desde la destrucción creadora hasta la comunidad frágil, puede organizarse sobre cuatro temas. El primero es la evolución de la persona. Es decir, ¿qué le sucede a una persona que se encuentra en su juventud, aunque no siempre es así, con una vocación dentro de una comunidad carismática, porque también son vocaciones que no están dentro de un movimiento o una institución colectiva? Entonces, ¿qué le sucede a una persona que recibe una vocación en su juventud, o que recibe una vocación en algún momento? Quiere decir, ¿cómo se hace adulta? ¿En qué se convierte 20 años después de la juventud aquella voz que te atrajo hacia la luz, en el entusiasmo de la juventud, que además es una etapa particular de la vida, donde todos hacemos elecciones particulares, a veces incluso imprudentes? Se realizan acciones que tal vez una persona de 50, 60 años no haría. Esta es la juventud, y esta es también una actitud ante la vida con generosidad, a veces también un poco de imprudencia carismática. Entonces, uno, ¿qué le sucede a una persona? Por lo tanto, hay toda una parte de mi trabajo que se trata sobre la persona individual, sobre todo en la autosubversión, pero también en la comunidad frágil. En todos los libros hay un capítulo dedicado a lo que sucede a nivel personal, y algo que me gusta mucho, que es la crisis en los desarrollos. ¿Cómo no perder ese hilo de oro de la vida y cómo volverse grandes a pesar de la tendencia de las comunidades carismáticas a mantenerte sin quererlo en un eterno estado de adolescencia? Lo cual es, en alguna medida, un costo inevitable que debe pagarse en las experiencias fuertemente carismáticas. Luego, el segundo elemento que acompaña este trabajo son las relaciones. ¿Qué sucede dentro de una comunidad? ¿Qué tipo de relaciones se desarrollan? Porque un tema importante es que, cuando un movimiento nace, el fundador está todavía en los comienzos. La fraternidad es una gran dimensión, la igualdad y la reciprocidad. No hay jerarquía. Se reconoce a los fundadores, en nuestro caso a Chiara, o puede ser a otros, un rol claramente particular, pero la comunidad prevalece sobre la persona individual. Con los años, el crecimiento del movimiento produce inevitablemente un cierto aislamiento de los fundadores, que se vuelven distantes, se hace difícil encontrarse con ellos. Encontrarlos es todo un tema, porque precisamente ya no se ven, y esto cambia la relación, porque este tipo de dinámica se repite luego en todos los territorios, no solo con los fundadores, sino con todos los responsables. Y comienzan a crearse distintas formas de jerarquía, más como jerarquía de autoridad sacra, esto es, hay personas que no son exactamente como los demás. O sea, lo son en teoría, pero en la práctica se crean formas, relaciones un poco distintas de aquellas iniciales de fraternidad. Por lo tanto, se termina la paradoja, y a mí me gustan mucho las paradojas, me gustan las que son involuntarias y que constituyen otro tema, es decir, los efectos no intencionales, las cosas que suceden sin que se quiera, sin que nadie las quiera. Y se da entonces la paradoja de que se anuncian relaciones según el modelo trinitario que luego no se viven. Porque allí donde todos somos iguales y todos distintos prevalecen los aspectos sociológicos, los aspectos que son más de carácter psicológico, donde el fundador, el responsable, es amado y estimado a tal punto que se lo ubica en un pedestal y ya no se lo trata más como hermano, que en definitiva es lo que todos somos. Es decir, ustedes son todos hermanos, uno solo es el maestro. Todas estas cosas suceden sin quererlas y por lo tanto son muy importantes, porque en las ciencias sociales los efectos más importantes son los no deseados, los no queridos por las personas. No son aquellos que nacen sin que nadie los planifique. Luego, el último punto es el tema del gobierno. Es decir, cómo se gobierna un movimiento en la fase de transición desde el fundador al postfundador. Y de esto me ocupé también en la comunidad frágil, donde aparece la metáfora de las plantas. Es decir, de las comunidades vegetales y las comunidades animales. ¿Cómo se pasa de ser animal a vegetal? ¿Cómo se pasa de un corazón único a tantos corazones esparcidos en todo el mundo? Y por lo tanto, ¿cuáles son las elecciones valientes que debe hacer una comunidad? Porque la idea que claramente se lleva adelante en estos libros es que el movimiento con el fundador y el movimiento sin el fundador son dos movimientos distintos. Es decir, iguales y distintos. Y si yo los manejo de la misma manera, las cosas no funcionan porque hay bloqueos, atascamientos, infartos, para decirlo de una manera fuerte. Es decir, clausuras de circuitos que pueden causar mucho daño. Pero, ¿dónde está el problema que trato un poco en este libro? Así como el gobierno de los movimientos está escrito en parte por el fundador, porque parte del gobierno termina en la regla, así como la regla está considerada como la parte inmodificable de la herencia, la regla no se toca y no se toca al gobierno. Pero al no tocar al gobierno no se vive bien después del fundador. Por lo tanto, la mía es una invitación al valor. El valor cuando se está lidiando con experiencias carismáticas no es fácil porque hay una herencia grande y se tiene miedo de echarla a perder. Y sin embargo, es mucho más importante correr el riesgo de equivocarse antes que no hacer nada porque si no se hace nada el camino de la destrucción es seguro. Y aquí viene el cuarto punto que ya mencioné, son los efectos no intencionales. Es decir, que estos libros tratan todos en su mayor parte de los efectos que nadie quiere. Esto es así porque la hipótesis de todos los libros es la buena fe. Yo no juzgo a nadie, mucho menos a Chiara, quien amé tanto, mucho menos a los primeros focolarinos porque también los quise. Con Chiara mantuve una relación filial por muchísimos años. Ella me llamó para la escuela BAC cuando yo tenía 30 años, pero me encomendó la responsabilidad de la economía de comunión y yo era poco más que un muchacho. Por eso yo siento un reconocimiento por Chiara que es infinito. El problema no es lo que ha hecho Chiara, que tenía que hacer más o menos lo que hizo, pero ¿qué hacemos nosotros hoy? Esta es la pregunta fundamental para mí. Si queremos tener futuro y no queremos solamente vivir vueltos al pasado. ¿Cómo distinguir en una organización motivada por ideales lo que es carisma de lo que son costumbres, formas de actuar en un momento particular de fundación o desarrollo y posterior difusión? ¿Cuáles son esas palabras que deben trascender, permanecer en el tiempo? Y aquí viene un tema importante, es el tema de la iglesia, el tema de las religiones que han tenido un fundador. Entonces pensemos en la Biblia. Tuvo que entender desde el principio cuáles eran las palabras de los profetas que había que recordar y las que hacían parte, en cambio, en Moisés, hay un episodio muy hermoso en el libro del Éxodo, cuando hablaba en nombre de Dios se quitaba la máscara y cuando hablaba en su nombre se la ponía. Eso era para distinguir las palabras de Moisés de aquellas de Dios a través de Moisés. Por lo tanto, lo fundamental es entender cuándo está la máscara y cuándo no, porque no todas las palabras de los fundadores son todas iguales. Son palabras fundadoras, carismáticas, palabras normales, porque todos somos cristianos, todos somos iguales, todos somos seres humanos. Por lo tanto, si no hacemos esto, es decir, si no se distinguen las palabras de los fundadores, se crean los ídolos. Es la gran enfermedad de los movimientos carismáticos de transformar un ser humano en algo más que humano, porque no es que el fundador quiere volverse un ídolo y que ahora, sobre todo, que ahora se hubiera tenido la duda, tenía un tal terror de no hacer las cosas bien de frente a Dios, hubiera hecho de inmediato una revolución, pero son los seguidores de los fundadores los que los convierten en ídolos, porque el ídolo es más fácil. Si miramos cómo nacen los ídolos en la Biblia, me ocupé de eso en estos años, el ídolo tiene una tecnología muy sencilla. Así como el Dios bíblico es un Dios difícil, es un Dios abstracto, no podemos verlo, no podemos representarlo, solo pueden escucharlo los profetas, no podemos tocarlo, queremos un Dios como todos los demás, como dicen al pie del Sinaí, dicen a Moisés, danos un Dios como todos los otros y se hacen el becerro de oro. Entonces, ¿el becerro de oro qué es? Es el becerro de la fertilidad y decir, queremos un Dios como todos, ¿por qué tenemos que tener un Dios complejo, un Dios abstracto? Entonces, se fabrica un Dios más fácil que te habla, que ves, que no permanece en el misterio, en el por qué la religión es verdadera, es siempre una experiencia del no saber, del no entender, de no poder ver a Dios, de tener siempre la duda, siempre el misterio, dado que la gente tiene dificultad para vivir en lo no dicho, en el no entender, crea dioses pequeños, más sencillos, por lo tanto, estos son los grandes riegos en todos los movimientos carismáticos, desde Jesús mismo, el riesgo de convertir a Jesús en un ídolo ha sido muy fuerte en los primeros tiempos del cristianismo, es decir, que necesitas un Dios más fácil, entonces, este es un riesgo que se corre con todas las realidades carismáticas y hace falta distinguir las palabras carismáticas de las palabras normales, ya es una forma de decir que no hemos hecho un ídolo porque sabemos que esta persona no es Dios, pero habla en nombre de Dios como todos los profetas, piensen en cuanto temía la Biblia que Moisés se convirtiera en un ídolo, tanto que fue expulsado después del Pentateco, de Moisés casi no se habla más en la Biblia porque tenían miedo de que se volviera demasiado importante y que opacara a su Dios, que era un Dios totalmente otro. Y entonces, ¿cómo se hace para distinguir estas palabras? Aquí no hay una técnica, no existe, cada generación debe hacer la prueba, incluso equivocándose, tal vez aquello que viene después cambia las palabras esenciales, recupera aquellas que habíamos descartado y pone otras, forma parte de lo que ha hecho la Iglesia. Los Evangelios son cuatro Evangelios más los Apócrifos, aún más, han tenido que elegir las palabras, como dice el Evangelio, son tantas las palabras de Jesús, nosotros elegimos aquellas que servían, por lo tanto, cada Evangelio hizo una elección. Los primeros cristianos separaron los Evangelios canónicos de los no canónicos y toda la historia de la Iglesia ha sido un recordar en algunos periodos más algunas palabras y en otros periodos otras. y hoy estamos todavía aquí en la posmodernidad y nos preguntamos ¿pero qué es del Evangelio el núcleo esencial, si es cultura judía o griega? Y esto también se hace con los carismas, por lo tanto, nosotros debemos hacer este trabajo con nuestro carisma sobre Chiara porque ella expresó muchas realidades importantes con un lenguaje teológico del siglo XX, que ahí hay mucha gente, no sé si en Argentina, pero si en Italia muchos jóvenes no comprenden ya las palabras teológicas del siglo XX, si tú hablas de Jesús abandonado de la unidad con las categorías de la teología del siglo XX, corres el riesgo de no llegar a mucha gente que estaría interesada en los contenidos si se los presentáramos de otra forma, así que hay que hacer una elección, ¿verdad? Entonces, escribí un criterio que no sé si es correcto, pero es el mío. En general, las palabras más importantes de los fundadores no son las más espectaculares, sino las más sencillas, son las más ordinarias, no son aquellas coloridas, sino las que están en blanco y negro, aquellas que tal vez impresionan poco, que no están relacionadas con eventos extraordinarios, sino tal vez a las cosas, justamente a la voz sutil del silencio, como en el profeta Elías, no al trueno, no al fuego, no al terremoto, sino la voz sutil del silencio. Es probable que transmitamos a Chiara a las futuras generaciones si sabemos distinguir las partes más humildes, las partes más iguales, aquella experiencia fundamental, Dios me ama inmensamente, de la cual parte todo. Y estas pocas cosas que fundaron todo el comienzo, la palabra vivida, el amor a Jesús abandonado, el amor recíproco, estas realidades esenciales del carisma, para mí, son mucho más preciosas que otras experiencias que tal vez causaron efectos especiales, en las cuales, según creo, es más difícil distinguir el núcleo carismático, mientras que en la simplicidad es probable que haya algo que perdure en el tiempo. ¿Cómo se puede ser único, libre, creativo y al mismo tiempo pertenecer a una comunidad hoy? Nunca resultó fácil para las personas libres y creativas formar parte de una comunidad. Cuando, por ejemplo, yo no sé si soy creativo o libre, no lo sé, sin embargo, cuando conozco a alguien que no sabía antes de conocerme, que llora focolarino, cuando descubren cómo eres, sos focolarino, formas parte de un movimiento, parecen los movimientos más adecuados para personas que no son muy creativas o muy libres, pero que tal vez aman los grupos, el conformismo y seguir a un líder. Entonces, nunca ha sido fácil para las personas en general, pero tal vez para las personas que tienen cierta creatividad formar parte de una comunidad. ¿Por qué son personas creativas que permanecen en la comunidad porque simplemente porque tienen una vocación y que permanecen, aunque tal vez a veces, ayer más que hoy, no es sencillo unir las exigencias de la comunidad con las personales. Existe un conflicto y no podemos negarlo. Cuando tú vives en una comunidad compuesta de muchas personas, las personalidades más creativas deben resignar algo, de otra forma se vuelven excéntricas, es decir, fuera de lugar. dar una impronta personal a los grupos. Por lo tanto, es necesario que las personas a las que le gustaría hablar siempre o decir todos los días algo nuevo entiendan que no son hijas únicas y que tienen tantos hermanos y hermanas como sucede en las familias numerosas. Que es una gracia vivir y crecer así para quien tiene este don porque aprende ya desde pequeño que no es el único de la familia. Sin embargo, ahí está la habilidad de los padres o madres de familia sin llegar a ser paternales o maternales pero de quien es responsable en la comunidad y logra que cada persona se sienta hija única. Es decir, que las personas que llegan no se sientan frenadas o demasiado limitadas. Un poco sí pero no demasiado. Una persona debe sentir que su personalidad se desarrolla en esa comunidad que no percibe que se entristece que se apaga que se vuelve más pequeña porque cuando una persona comienza a hacer la experiencia y visto a muchas de que fuera de la comunidad se expresa y cuando regresa a casa se empequeñece no dura mucho tiempo en casa porque no puede vivir libremente afuera y sin libertad tienen que encontrar también en los lugares de la comunidad ocasión de crecimiento donde tú sientas que te estás volviendo mejor como persona gracias a la comunidad y si esto no sucede las personas se van porque no conviven mucho tiempo dos lógicas la de la libertad fuera de casa y la no libertad dentro de casa en la comunidad y si bien cada uno tiene sus formas de crecer en libertad es algo esto fundamental ya tal vez mis amigos voluntarios del movimiento decían para nosotros nuestra característica es la libertad y yo les pregunté y disculpen y la mía cuál es puede existir una vocación sin libertad puede haber una persona sin libertad luego está claro también que no hacen los votos cualquier persona que recibe una vocación y una vocación a la libertad con una característica así como la vocación eres tú es decir la parte más profunda de ti no es algo exterior la vocación es libre y no lo es porque por una parte es liberísima porque te sigues a ti mismo por otra parte dado que te sigues a ti mismo no puedes huir de la vocación como dice Jeremías ¿a dónde voy? tú estás en mis huesos por lo tanto si hay una vocación viva al mismo tiempo la máxima libertad es la máxima no libertad porque no se sale de la propia médula de los propios huesos sin embargo el momento en el cual la persona hace la experiencia de no ser esclava de no estar bloqueada por la comunidad pero la comunidad es un trampolín de salto debe llegar y se llama la vida adulta puede llegar a los 30 a los 40 a los 50 años pero debe llegar porque la verdadera enfermedad de las comunidades es que a veces las personas permanecen antes de este momento durante toda la vida y cuando esto sucede no es bueno aún si sucede en buena fe porque la comunidad debe ayudar a las personas a liberarse de la comunidad tú dices que en el nuevo ecosistema espiritual del siglo XXI solo sobreviven las realidades más líquidas menos estructuradas y descentralizadas ¿puedes decirnos algo más sobre esto? ¿tienes algún ejemplo? Entonces si esta relación entre la persona y la comunidad es verdadera la persona no debería estar demasiado limitada por la comunidad no debería estarlo por mucho tiempo no debería estar limitada a las dimensiones esenciales de su identidad ¿y esto qué significa? la comunidad del siglo XXI debería poner a las personas en la posición de ser libres para poder abandonar la misma comunidad es decir ser tan libres que puedan decir me voy y tal vez no se vayan como sucede precisamente con aquella abecita aquel pajarito que no se va del nido no porque no sepa volar sino porque simplemente prefiere quedarse ahora bien es muy distinta a la persona que no deja la comunidad porque tiene el coraje de hacerlo o porque no tiene la libertad para ello a veces pienso en tantas personas que dejaron el focolar que han partido nuestra comunidad a lo largo de los años ¿qué quiere decir esto? que han hecho una experiencia de autonomía para poder irse he visto a tantas personas que ni siquiera se atrevieron a dar este paso por lo tanto han hecho una experiencia de libertad que las ha puesto en condición de decir yo me voy esto también se ve decir que el hecho de que en nuestro movimiento haya muchas partidas quiere decir también que las personas han estado en condiciones de partir que han hecho una experiencia de ser tan libres como para poder decir adiós ahora ¿cuál es el desafío hoy de ser libres? tal vez de permanecer no solo de marcharse que es lo que realmente me importa porque hoy necesitamos gente buena que se quede porque el movimiento tiene un problema de capital humano es decir de personas que tengan ganas de comprometerse con creatividad con libertad pero tiene que poder hacerlo siendo libres por lo tanto todo esto es lo que escribí en la comunidad frágil que la comunidad que tengo en la mente para hoy y mañana es la comunidad que cada mañana se despierta y agradecemos con nuestro corazón que nuestros compañeros es todavía allí sin saber si estarán allí mañana porque no es posible permanecer juntos solo recordando el compromiso de ayer es hermoso pero no alcanza permanecemos juntos recordando los compromisos de mañana el deseo de mañana ninguno lo controla puede haber garantía sobre el mañana de los otros porque la comunidad es frágil por este motivo ¿por qué? esto no se ve también en las familias es decir hoy vivimos en familias más frágiles vivimos en comunidades más frágiles por lo tanto las comunidades espirituales son también más frágiles ¿por qué? porque las personas han crecido en términos de libertad y esta libertad tiene también como efecto esta fluidez de las comunidades por lo tanto ¿cómo se permanece en la comunidad en tiempo de la sociedad líquida como diría Bauman? se permanece en comunidades menos estructuradas y más abiertas que no quiere decir más débiles en el sentido negativo quiere decir que tienen una nueva capacidad para atraer a las personas no por los votos hechos ayer sino por las promesas de mañana donde estamos juntos porque queremos estar juntos no solo porque hay un compromiso adquirido yo no tengo yo tengo mucho aprecio por los compromisos de ayer aprecio mucho a la gente que se queda por el compromiso pero también siento estima por la gente que se queda por el futuro porque quieren quedarse porque tienen ganas de seguir no solo porque se es fiel al pasado luego centramos en la Biblia es muy importante sea para todo el Nuevo Testamento lo que importa es el futuro y el ascenso y el regreso de Jesús que es decisivo porque explicar el presente no es solo el recuerdo del Edén sino el recuerdo del fin es decir llegará un día en el cual el mundo será distinto y este futuro te da ganas de vivir mejor el presente nosotros en el movimiento tenemos necesidad de futuro de desear el futuro que será tal vez más bello que el pasado ¿por qué la comunidad frágil es una respuesta una forma de participar y comprometerse en el siglo XXI? hoy la comunidad las personas porque se trata de ambos han cambiado en 30 años el mundo ha cambiado mucho desde el final del comunismo la década de los 90 hasta hoy verdaderamente cuánto el mundo ha cambiado al menos si nos referimos a Occidente porque el mundo cambia un poco en todas partes cómo el mundo cambió me impresionó que una persona que me contaba estuve en África porque quería encontrar una comunidad de jóvenes y he visto que ni siquiera en África hay jóvenes es el problema de una juventud que encuentra difícil entender nuestro lenguaje y se está volviendo algo global no solo occidental o sudamericano o europeo entonces el mundo ha cambiado rápidamente y algunos de estos cambios tienen que ver con la identidad qué quiere decir la identidad no entro en la cuestión del género no soy un experto sin embargo el problema es todavía más amplio las personas son más cosas no son una cosa sola cuando yo era chico si tú eras gen eras un gen y listo es decir el ser gen te absorbía toda tu identidad por no hablar si eras monja o focolarino soy focolarino soy gen era difícil ser gen voy a scout acción católica o tal vez pertenecer a un movimiento pacifista y parecía que estas dimensiones le quitaban algo a tu identidad hoy los jóvenes son muy distintos son muchas cosas al mismo tiempo lo veo también en la economía de francisco de la cual me ocupo son economía de francisco son focolarino son pacifistas son vegetarianos se compromete con los derechos humanos van al mediterráneo a recoger a los migrantes son ecologistas se compromete con las ballenas vienen hoy y regresan a los tres meses luego regresan a los cinco meses y así ha cambiado mucho la idea de la propiedad privada de las personas es decir la gente ya no se considera más como propiedad de un solo movimiento así como nosotros nacimos como movimiento la época de la propiedad privada en el siglo XX donde las personas eran tuyas los nuestros donde están los nuestros la idea de los nuestros ya no funciona tienes que acostumbrarte a personas que no posees a las que tienes que agradecer cada vez que vienen y cuando se van luego regresan si quieren regresar por lo tanto esta es la vocación en el tiempo de las identidades múltiples es algo muy serio que tiene que ver con todas las vocaciones y con los jóvenes en particular por lo tanto tiene que ser una comunidad abierta no posesiva no predadora que no considera a las personas como propiedad privada ni el futuro pero es muy difícil porque las comunidades han siempre solo han tenido solo personas porque tenían pocos bienes materiales y tienen a las personas las vocaciones por eso acostumbrarse a la no posesión de las personas sino solo al don de las personas es un hecho nuevo sobre el cual se jugará mucho de nuestro futuro en la conclusión del libro podríamos decir que le dedicas un canto a los jóvenes muchas de las actividades que haces están relacionadas con jóvenes ¿qué les dirías hoy? he conocido el ideal esta hermosa palabra que no debemos olvidar he conocido el movimiento cuando tenía 15 años por lo tanto he vivido toda mi juventud enteramente donada verdaderamente una grandísima historia de amor con el movimiento con el ideal con el cristianismo con Jesús y casi siempre estuve relacionado con los jóvenes porque desde los 27 años siempre fui docente docente de diferentes disciplinas luego de unos años me ocupé y todavía me ocupo de la economía de Francisco que es un movimiento juvenil como focoladino estuve a menudo en contacto con los yen por lo tanto tengo amistad y estima por los jóvenes yo no lo hubiera hecho no hubiera impulsado la economía de Francisco si no tuviera precio por los jóvenes porque los jóvenes son un mensaje antropológico es decir tienen en su naturaleza algo genuino sincero que no es simplemente el voluntarismo que a veces estamos acostumbrados a apreciar yo debo amar yo debo esforzarme el joven es así por naturaleza es generoso es gratuito justamente todos reconocemos a los hijos a los nietos a los estudiantes entonces la juventud es esencial en las comunidades carismáticas tú no puedes tener un movimiento sin jóvenes puedes tener una empresa sin jóvenes quizás puedes tener un parlamento sin jóvenes cada tanto tal vez funcione mal pero también puede funcionar como sucede en Italia que los jóvenes son muy pocos en el parlamento pero no puede haber un movimiento carismático sin jóvenes y el día en el cual esta comunidad ya no haya un joven activo esta comunidad habrá muerto aunque se hagan encuentros y esto siempre se dijo con claridad y lo dijo Chiara los Jens son el ideal decía y Chiara hizo realmente un gran trabajo narrativo con los jóvenes es decir cuando nacieron los Jens Chiara y los primeros focolarinos brindaron todo el carisma con un lenguaje nuevo no se limitaron a transmitir sino que innovaron la revolución alcoíris el capital de Dios etcétera etcétera contaron las mismas cosas de un modo completamente diferente por lo tanto hubo una refundación del movimiento el movimiento de los focolares tuvo al día dos fundaciones la primera en los años 40-50 y la segunda en el movimiento Yen yo soy fruto de esta generación tantísimas personas que hoy ayer de 30 años 40 años llevan adelante el movimiento han nacido con los Yen conociendo a los Yen no a los focolainos porque el movimiento hizo esta gran tarea es decir una operación de profunda inculturación volvió a intentar lo que era con las así llamadas inundaciones pero la operación se logró parcialmente un poco porque porque los jóvenes estaban menos involucrados con las inundaciones que con el movimiento Yen era algo más de los adultos de la economía de la política también yo era un joven cuando conocí la economía de comunión pero no era un Yen en síntesis yo era un focolarino y por lo tanto hoy deberíamos empezar de nuevo de alguna forma no sé con una nueva inculturación en el mundo juvenil que es bello es estupendo como siempre no es que los jóvenes de hoy sean peores que los de ayer son distintos pero siempre son estupendos hay una funidad electiva muy profunda entre el carisma de Kiara y los jóvenes muy profunda es decir un joven con el carisma de la unidad florece porque ha sido hecho a propósito para ello o para él hoy nosotros debemos encontrar cómo se puede encontrar yo no creo mucho yo no creo mucho en la formación de los jóvenes es decir los jóvenes se forman por su cuenta porque estudian porque trabajan cuando llegan al movimiento tienen que encontrar actividades tienen que encontrar procesos no alguien que los haga sentar para formarlos esto debe ser una cosa que se hace una sola vez porque es válida la antigua regla la formación sucede mientras haces tú haces las cosas juntos te comprometes por un mundo mejor y te formas mientras yo ejemplo por ejemplo de los jóvenes es verdad que no todos deben recordar su juventud pero yo no recuerdo haber hecho mi formación particular pero hacía muchísimas cosas con los yen y en ese hacer cada tanto se hacía un alto como los primeros discípulos que se contaba las cosas y luego se retomaba por lo tanto más que un problema teórico formativo nuestro problema es lograr hacer las cosas atraer a los jóvenes lo que hacen los jóvenes a su modo con un lenguaje nuevo esto para mí es fundamental yo escribí mucho sobre los jóvenes pero no como un adulador como decimos en Italia como aquel que dice cosas para contar con la aprobación yo aprecio verdaderamente a los jóvenes y por lo tanto los trato como adultos no de manera paternalista sino como padres es decir ellos tienen más en ciertos aspectos yo tengo más experiencia pero somos iguales y por último para finalizar valoramos mucho esta frase de profeta Joel que también le gusta mucho al Papa Francisco los jóvenes profetizarán y los viejos soñarán una vez cuando le llevé un regalo al Papa cambió un poco esta expresión en la dedicatoria y le escribí los jóvenes profetizarán si los ancianos sueñan ¿por qué? me permito cambiar lo dicho por la profeta Joel si los adultos los ancianos son todavía capaces de soñar permitan a los jóvenes que sean profetas es decir que anuncien y vivan el carisma pero no hay nada peor para un joven está rodeado de ancianos desanimados cínicos pesimistas por lo tanto un mundo de adultos que es capaz de pensar de desear el futuro y todavía cree en la promesa es el don más grande que puede hacer un joven que tiene a su alrededor adultos soñadores por lo tanto los jóvenes profetizarán si los adultos ancianos sueñan y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.